Un juez federal determinó vincular a proceso al hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada, Rodrigo Gerardo Vallejo Mora, se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 12 en Guanajuato. Vallejo Mora, alias El Gerber, fue detenido por autoridades federales el pasado día 26 de enero en la ciudad de Morelia, Michoacán, y de inmediato fue recluido en el mencionado penal y puesto a disposición del juez competente por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada. Anteriormente había sido aprehendido por la anteriormente Procuraduría General de la República en 2014 por el delito de encubrimiento, pero fue liberado meses después mediante el pago de una fianza de 7.000 pesos. Vinculación con la tutá tras tener su primera audiencia el pasado lunes, Vallejo Mora fue informado que la Fiscalía lo vincula con dos vídeos que se difundieron en 2014, donde se le ve con la tutá a través de una videoconferencia. El hijo de Fausto Vallejo fue informado por el juez cuarto de procesos penales que el agente del Ministerio Público Federal lo está responsabilizando una vez más por el mismo vídeo, con la variante de que ahora se le señala como probable responsable de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud. La Fiscalía Peral señal que tiene un caso muy bien armado con elementos de prueba que fueron aportados por el Ministerio Público. Y que se cuenta con elementos para que el juez determine su participación en los hechos que se le imputan. En la audiencia, Vallejo Mora se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término, la cual vence. El próximo viernes, con información de El Sol de Morelia.